Parceros, nos vamos a listar, son las 3 y 40 de la mañana, la mula viene del valle, en este momento de estar llegando a Pipiral, nos vamos a listarnos para estar en la bomba ahorita, les muestro el outfit de hoy con la gorrita de Ford Truck. Bueno parceros, ya llegamos aquí a Llano Lindo, esto es aquí enviado, aquí me van a recoger porque vamos a ir para los lados de Acacias, entonces me toca estar aquí pendiente, esperar a que llegue, a que lleguen las naves en las que vamos a hacer el vídeo de hoy, voy a ir mostrando. Vamos a ver como lo pané este vídeo ahí. Bueno parcereros como pueden ver, ya vamos en ruta. Nos dimos a una pared de aquí, que se llama Manita, es aproximadamente a dos o tres horas de acacias. Vamos a ir a descargar la palmera y les voy a ir mostrando todo el trayecto y los paisajes tan hermosos que podemos encontrar en el llano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya después de un largo trayecto vamos llegando a un pueblo que se llama Dinamarca. Vamos a parar a tomarnos un tinto porque está haciendo perecita para que nos despierte el tintico. También a partir de este lugar vamos a encontrar que la carretera ya deja de ser pavimentada y comienza a ser destapada. Como esta región en su mayoría se basa en la siembra de palma, vemos que están arreglando carros con carrocerías adaptadas para cargar pepa de palma. Es muy interesante ver cómo la economía de esta región es muy diferente a la que se presentan muchos lugares del llano, pues como ya sabemos en el llano se conoce mucho la ganadería y la agricultura. y ¡Gracias! 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 Aquí andamos echando un tíntico y ahorita seguimos a partir de este momento comenzó la destapada y comenzamos a ver también lo que es el trabajo del llano y después de unas largas horitas en la carretera destapada por fin llegamos a la palmera Manuelita en este momento están entrando las mulas a pesar y después vamos a tener que pasar un río porque hay un puente que está defectuoso y está en posible riesgo de que se caiga por eso nos hacen pasar por el río en 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 el río y también en el río con el río en el río y se ha ido el río Voy a descargar el producto en ese camión y les voy a ir muestrando. Bueno y ahí ya comenzaron con el descargue, están haciendo más que un descargue, un transbordo porque esos carros son los que van a distribuir el producto que traemos en toda la palmera. Mientras tanto ya vamos a ver que ya comenzamos con la otra mula, de igual manera están transbordando. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.